¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Hace unas semanas. ¿Abuela? ¿Mamá? ¡Mamá! Me llamó hace unas semanas. Creo que tenía miedo. Pensaba que alguien entraría a la casa. ¿Té? ¿Sabes dónde estuviste, mamá? Supongo que me fui. ¿Qué es esto? Estaba en la propiedad cuando tu abuelo la heredó. ¿Todo está bien, abuela? Creí que por aquí había entrado. ¿Quién? Quien estuviera entrando a la casa. Está aquí, bajo la cama. No hay nada bajo la cama, mamá. ¿Podrías revisar? Puedo verte. Esta casa no me es familiar. Relic. Herencia maldita.